Ahí vienen los pollitos, agarra uno Señor gallo le pregunto a su gallina Señor gallo le pregunto a su gallina ¿Qué es lo que pasa? Te veo muy asustada Es que presiento le contesta a la gallina Que por su culpa me frían en la cocina Que por su culpa me frían en la cocina Señor gallo la culpa la quiero Vente que a mi me fría mamita O que hagan él, grítase como ve Señor gallo la culpa la quiero Ven, 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 ven A bailar mi ven, 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 ven Señor gallo la culpa la quiero No conto que a mi me frían O me hagan empericase Aina va Aina va Señor gallo la culpa la quiero Señor gallo la culpa la quiero Señor Gallo, la culpa la tiene usted Pero pregunté a John Cotto, pero también a José como es Señor Gallo, la culpa la tiene usted Grítame que a mí me frían en la cocina, o me hagan explícase como es Señor Gallo